Estás escuchando a Primerius Creative por XEUX, Radiosistema Universitario Jaguar. Transmitiendo desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, para el mundo. Escúchanos a través de www.ux.edu.mx Primerius Creative, creamos para innovar. Papá, papá, ¿la huele es fosforescente? No, ¿por qué? Entonces se está electrocutando. Eléctrica Rayito Feliz, con todos los artículos para iluminar tu hogar. Rayito Feliz, iluminamos tu noche. ¡Mami, mami! ¿Estás segura de que así se hacen los tamales? ¡Cállate niño, métete a la olla! Tamales y atoles Doña Chonita, ingredientes 100% naturales y 100% producto veracruzano. Especialidad en niño envuelto. Calle del Niño Desamparado, número 52. Tamales y atoles Doña Chonita. Una experiencia al paladar. Hola, te quiero conocer. Quiero platicar contigo. Necesito amigos. Llama al 01900 Miss Cardell y ella te podrá satisfacer todas tus fantasías. Te quiero conocer, quiero estar contigo. O visita nuestro portal de internet www.mixcachonda.sex.com Estoy esperando tu llamada. Tú y yo podemos ser muy buenos amigos. Mamá, 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 ¿a quién le está sacando la lengua a mi papá? A los que lo ahorcaron, hijito, a los que lo ahorcaron. Cuerdas super rudas, las más rudas del mercado. Mamá, 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 ¿por qué estamos empujando el auto hacia el barranco? Shhh, cállate, no vayas a despertar a tu papá. Ataúdolos, bosques de fujero, promoción del 25% de descuento por mayoreca. A ver, niños, los que ya están vacunados contra la polio, hagan una fila de aquel lado. Los que no, arrastrese por favor para acá. Primera campaña de vacunación 2007, del 17 al 23 de abril. Mamá, mamá, ¿puedo jugar con mi abuelito? Está bien, pero cuando termines, lo vuelves a enterrar, ¿ok? Para todas aquellas familias que necesitan un nuevo abuelito. Así los hallago, con tu nuevo sistema, adopte una abuelita. Coordinado de Brasier y Panty, 600 pesos. Perfume Midnight Fantasy para la noche de pasión, 835 pesos. Master Suite en el mejor hotel de la ciudad, 1,800 pesos. Champán y fresas con chocolate, 2,000 pesos. Darte una revolcada con el albañil que trabaja en tu casa, no tiene precio. Porque hay cosas que el dinero sí puede comprar. Para todo lo demás, existe Nalga Card, aceptada y reconocida internacionalmente. Mamá, mamá, ¿qué te estás poniendo? Una crema buenísima para las arrugas. ¡Órale, pues sí funciona, porque cada día tienes más! Para evitar todas esas arrugas en su piel, pon Sclaram V3, con la que te ves bien, bonita y buena. ¡Marido! ¡Marido! ¡Despierta, que creo que nos quieren robar la casa! ¡Asómate a la ventana para que crean que tenemos un perro! Mascota, con su nueva instalación en Jalapa, Veracruz. Como es el mexicano que le da en la avenida Jalapa, mascota. ¿De quién es esa boquita? No sé. ¿Y de quién son esos ojitos? Tampoco lo sé. ¿Y esa manita? ¿De quién es esa manita? Ni idea. Enfermera, la verdad que esta morgue es un desastre. Servicio médico forense Pedacitos, donde sus muertos siempre llegarán completos. Servicio médico forense Pedacitos. Huele a muerto, ¿verdad? Abuela. ¡Abuela! ¡Abuelita! Para esos molestos olores, Nuevo Gley Toque Mágico. Eliminamos hasta los olores más potentes. Primera Screative te presenta un estudio de mercado realizado a los hombres de 20 a 35 años de edad. Cerveza versus mujer. La cerveza es horrible si está caliente. Punto para la mujer. Muchas cervezas pueden hacerte ver ovnis. Muchas mujeres pueden hacerte ver a Dios. Punto para la mujer. Si te tomas otra cerveza, la primera no se enoja. Punto para la cerveza. Puedes estar siempre seguro de que eres el primero en destapar una cerveza. Punto para la cerveza. Arrancarle la etiqueta a una cerveza es divertido. Arrancarle los calzones a una mujer es mucho más divertido. Punto para la mujer. Una cerveza sabes exactamente cuánto te va a costar. Punto para la cerveza. La cerveza no tiene mamá. Punto para la cerveza. Resultado. Mujer 3. Cerveza 4. Por eso y por muchas otras razones, nueva cerveza Modela La Life. La única en botella verde. Mujer 3. Mujer 3. Mujer 3. Mujer 3. Mujer 4. Mujer 5. 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 Gracias.